Hola chicos de Play Movies, soy Meme Silva y hoy les voy a hablar de todos los niños peculiares que viven en la casa de Miss Peregrine. Esta película está basada en la novela de Miss Peregrine, los niños peculiares, escrita por Rayson Riggs. Tim Burton la está llevando a la pantalla grande, Tim Burton no necesita una gran presentación. El guión estuvo a cargo de Jane Goldblum, quien ha estado escribiendo o participó en películas como X-Men, Días del Futuro Pasado, Primera Generación y otra película más para que lo ubiquen en Kikas. La película comienza presentándonos a Jake, un chico fuera de lo común, nada peculiar, no tiene nada de extraordinario, quien platica mucho con su abuelo de historias fantásticas. Su abuelo es quien le empieza a hablar de Miss Peregrine de la casa porque su abuelo vivió en la casa de los niños peculiares. Entonces él crece escuchando todas estas historias hasta que un día decide que tal vez no son ciertas, que quizá no hay niños invisibles, que no hay niñas que vuelan y que tienes que estar agarrando con una soguita y tal. Pero tras un accidente desafortunado de su abuelo, le pide que por favor busque a Miss Peregrine y a los niños peculiares porque ellos se encuentran en peligro y el único que lo sabe es Jake. Él tiene que buscar a Miss Peregrine y alertarla para que pueda salvar a todos los niños peculiares. Ven conmigo, hay un lugar donde voy cuando quiero estar sola. Y su principal misión es cuidar y proteger a los niños peculiares de los malos. Comencemos a hablar de los niños peculiares. La primera niña peculiar de la que les voy a hablar es de Emma, interpretada por Ella Pornel. Ella es la chica que puede volar, es súper livianita, entonces la tienen que agarrar con una soga como si fuera un globo. Además de que tiene fabricados unos zapatos de plomo que la mantienen al piso y puede caminar así como... Para que no se vaya, ella es muy, muy, muy misteriosa y guarda muchos secretos. Seguimos con los niños peculiares y ahora vamos con Enoch, quien es interpretado por Finally Macmillan. Él es un chico súper creepy porque su peculiaridad es que le puede dar vida a las cosas, así a los objetos. Él puede hacer que se muevan y que hagan lo que él quiera. Además de que es el más viejo de la casa de los niños peculiares. A pesar de que tiene 113 años y que luce como un chavo de 13 o 14 años. Les presento ahora a Olive, interpretada por Lauren Macrossit. Ella es la chica que puede controlar el fuego con sus manos, puede controlarlo y crearlo, pero para no lastimar a nadie tipo Rock de X-Men, tiene que usar guantes todo el tiempo. Es de las chavas más lindas que puede estar en la casa de niños peculiares. Es muy extrovertida, tiene mucha chispa y además es muy apegada a Enoch, quien les hablé ese ratito. Pero él la trata muy mal, con todo esto que les digo que es como el más hostil, la rechaza todo el tiempo y pues ella sufrió un poquito por eso. Les voy a hablar ahora de Hugh, interpretado por Myla Parker. Él tiene una peculiaridad demasiado, demasiado peculiar diría yo, porque tiene un panal viviendo dentro de él. Entonces cuando abre la boca le salen abejas, él puede controlar a las abejas y que hagan lo que él quiera. Es como su abeja reina que vive dentro de él. Y hasta para comer tiene que usar trajes esos de apicultor, para que no piquen a nadie. Son Brownwing, interpretada por Pixie Davis. Es una niña chiquitita, 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 con unos caireles súper bonitas y súper tierna. Y se ve aún más tierna cuando muestra su peculiaridad, porque su peculiaridad es la súper fuerza. Entonces ella va como por la vida, siendo la más tierna y la más bebé del mundo. Y de repente puede cargar a un ser humano, y a una piedra, y a todos los niños peculiares juntos. Vamos con Fiona, interpretada por Georgia Bemberton. Ella tiene la peculiaridad de que puede controlar las plantas. Entonces ella se encarga de todo esto. Como tipo escuela, super escuela de héroes. Esa chava que podría controlar las plantas y hacer que crecieran manzanas. Es igualita, solo que ahora es una niña un poco más pequeña. Y pues esta peculiaridad le sirve mucho a la hora de pelear. Vamos con Millard, interpretada por Cameron King. Es nuestro querido niño invisible. Esa es su peculiaridad, o sea, no es como que tenga que describirlo tanto. Pero él es muy gracioso, porque entonces, para que lo vean, tiene que estar usando ropa todo el tiempo. Usa sus borritas así bien tierno y tal. Y es muy travieso, entonces le encanta estarse quitando la ropa, andar desnudo por la vida y hacerle travesuras a todos los niños peculiares. Horace tiene la peculiaridad de que tiene sueños proféticos. Y para divertir a los niños peculiares, lo que él hace es por las noches se pone un lentecito especial para que pueda proyectar sus sueños. Y entonces son como historias para dormir para los niños. Él profetiza que Jake va a venir a rescatarlos. Y además tiene muy buen gusto, es un gran sastre, muy elegante el chamaco. Y vamos con los gemelos. Ellos son, bueno, o sea, después de Enoch, o antes de Enoch, la verdad es que no sé, son los más creepys de la película. Están todo el tiempo usando estos trajecitos blancos, igualitos, con caras como de payasito feo. Y no hablan nunca, todo el tiempo, no sabemos cuál es su peculiaridad hasta casi el final de la película. Así que no se las voy a decir para que vayan a verla y descubran qué peculiaridad tienen. Claire, ¿por qué no estás comiendo? Ella está embarazada en frente de Jake. No se. Ahora les platico de Claire, es esta niña pequeña que si tú la ves y dices, ah, no tiene nada de peculiar, es igual a todas, es chiquita, es muy tierna, unos recitos como de recito de oro, todo bien. Hasta que la ves comer y se levanta el cabello y tiene una gran boca horrenda detrás de ella. No sé exactamente de dónde salió o por qué es que tiene esa peculiaridad, pero así como la ven de chiquita y tierna, es muy peligrosa. Porque nuestras habilidades no fit en el mundo del exterior, vivimos en lugares como este. Venga, donde nadie nos puede encontrar. Jake, ven y jueguen. Sabía que eres uno de nosotros cuando te naciste. Es hora de aprender lo que puedes hacer. Finalmente les platico un poco más de Jake. Él es nuestro protagonista, héroe salvador que intenta rescatar a los niños peculiares, pero no sabemos si él es peculiar o no lo es. Si es común y corriente como todos nosotros. Para descubrirlo ustedes lo que tienen que hacer es ir a ver Miss Peregrine y los niños peculiares. Así que este es nuestro final de Play Movie. Muchísimas gracias por vernos. Si no se han suscrito deben hacerlo ahora. Darnos like en nuestras redes sociales que se las dejaremos en la descripción. Muchísimas gracias Fox por tratarnos tan bonito. Y como un dato especial yo creo que ustedes deben ver esta película en 4DX. Soy Mim Silva, hasta la siguiente película.